Este amor de verdad es algo incondicional Este amor natural es la fuerza que se me va Este amor demencial es lo que lo hace inmortal Este amor tan vital es el cruce del bien y el mal Este amor sin forzar tiene eso que me hace volar No es amor sin llorar, esto es algo que puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar Este amor sin mirar, ni el tiempo lo puede acabar Este amor quita y da, nadie lo puede renegar Sin amor tan real no lograrás despegar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar Este amor es amor, este amor Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedo ocultar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor es amor, este amor no lo puedes callar Este amor es amor, este amor es amor, este amor no lo puedes callar